Bueno Guido, bienvenido a los micrófonos, Andrés Brenes Deportes, se termina el año corriendo la sal silvestre y también se logra sacar la victoria. Muy buenos días a todos, a los escuchas y televidentes, Andrés definitivamente muy contento porque este año cerramos de la muy buena manera, terminando en primer lugar la carrera de San Silvestre. Veníamos después de haber obtenido un cuarto lugar en la Maratón Costa Rica, pues que no se nos dieron las condiciones, las situaciones. Pero bueno, concluimos este año de la mejor manera, obteniendo el primer lugar en la San Silvestre y esperamos que sea el inicio para este nuevo proceso, lo que es 2016, en donde vamos miras a Brasil. Sabemos que el tiempo es corto y la preparación debió haber sido mucho más, pero bueno, esperanzados en Dios de que esto sea un preámbulo de lo que vendrá el próximo año. Se termina el año, pero para usted, ¿qué es lo más importante que puedo rescatar de este 2015? No, definitivamente vendrán. Durante este 2015 hubieron muchos cambios bruscos en la vida, no solo en la mía, sino en la de muchas personas. Sufrimos muchas situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles no son para destruirnos, sino son más bien para ayudarnos a fortalecernos y ser una mejor persona y que con ello construyamos y nos fortalezcamos más. Vendrán muchas pruebas durante todo el próximo año y todas estas pruebas ya vividas nos van a dar esa escuela y esa enseñanza para que el próximo año sepamos cómo enfrentar esas situaciones difíciles y seguir uno adelante. Muy motivado, definitivamente, fue este primer lugar, de que es un inicio para que en el 2016 todo vaya de la mejor manera. La marca para los Juegos en Río, ¿dónde la va a buscar? Vamos a ver si podemos participar en Arizona como hace aproximadamente dos años, cuando hicimos, hace no, perdón, tres años para cuando hicimos la marca para los Panamericanos de Toronto, que le hicimos en Arizona. Esta zona es una pista, obviamente es una zona desértica, son pistas muy rápidas, si Dios nos lo permite con el apoyo de nuestros patrocinadores, que tengo que agradecerles mucho que este año creyeron en mí, que fue Herbalife, esperamos que este otro año se unan más, porque el crecimiento deportivo es un conjunto de apoyo de varias empresas, sabemos que a nivel gubernamental el deporte paralímpico está muy falto de apoyo, sabemos que a los convencionales sí, pero bueno, esperamos ir a Arizona este año que viene para obtener la marca y o si no se nos da, a seguir trabajando las próximas Olimpiadas, porque estamos en un proceso, fíjate que yo honestamente apenas tengo 10 años de sufrir el accidente y apenas como 6 de estar compitiendo, entonces más bien muchos de los detrás me dicen que para el corto tiempo que tengo he destacado mucho y a seguirle poniendo.